¡Suscríbete al canal! 1.5.1.7 HD Remix Ah, no, no es esta ¿Dónde está? Ah, no, aquí, vale Versión 12.0.0 Tenemos cositas interesantes Ahora les echaremos un vistazo a todas Y lo primero de todo, así, para empezar El plato fuerte, tenemos la nueva función De las habilidades bonus Que viene más bugueado esto Que su puta madre, es una cosa espectacular Hemos añadido un nuevo método Para hacer a vuestros personajes favoritos Aún más fuertes que Antes, ya digo, esto no No, no tiene más Esto ya lo visteis en un En un vídeo, pero bueno, por lo menos Nos han dicho ya que son Los stats que podemos obtener Con esto de aquí Y bueno, ¿en qué consiste esto? Pues bueno, consiste en que Nos han metido unas nuevas pociones Que es esto que tenéis por aquí, que son las Super Link Slot Potions Que se farmean, pues, en una misión Un poquito más complicada A ver, voy a... Ay, vaya, por Dios Bueno, no puedo mirarlo Eh, vale Sinceramente, veis que me han desaparecido Absolutamente todo el juego Porque esto, este señor estaba en En naranja Y ahora está en verde Porque, bueno, esto está Bastante bugueado En principio debería ser en En verde, pero bueno Veis que ha aparecido una nueva pestaña Por aquí Pues bueno, esta pestaña se consigue Subiendo otra vez El nivel de los links En este caso estaba limitado Desde hace ya muchos años A 10-10-10 Farmeando una serie de objetos Que son las pociones Podíamos subir los links De los personajes Para que obtengan estadísticas De los personajes que equipamos En este caso Este gremio está obteniendo Un 12% de estadísticas de aura Y un 12% de estadísticas Un 20% Perdón ¿Qué le he ido al 12 de aquí? Un 20% de estadísticas de gicone En este caso lo han ampliado Y ahora lo han ampliado A un máximo de 20 slots ¿Vale? Hasta un máximo De un 30% de estadísticas Que podremos obtener en total Esto de aquí Ahora mismo El nivel 10-10-10 Simplemente son Pociones de estas de aquí Pero El nivel Del 10 al 20 Va a gastar Tanto droplets Como pociones Como las nuevas pociones Y fijaos Que el farmeo No es para nada De una tarde Esto es un farmeo Muy intenso Un link Del 10 al 20 Prácticamente Te ocupa Las mismas pociones Que subir Todos los links Al 10-10-10 Y esto Es una cosa Muy gorda Muy gorda El tema de farmeo Porque ya os digo Que lo típico De subirte toda la box Al tope No vais a poder Por... Bueno, no vais a poder Si dedicáis vuestra vida En ello Si firmáis un contrato Con los señores de Killaz Decirles Eh, voy a prometer Jurar lealtad Al juego Y farmear 17 horas diarias Las pociones Para subir a todos Mis personajes 20-20-20 Pues adelante Vale En mi caso Solo me voy a subir a Gremi Y voy a dejarlo aquí Porque paso completamente Es una cosa Que no es necesaria Con los personajes 10-10-10 Ya es más que suficiente Pero que un link Te cuesta subir La misma cantidad de pociones Y encima Más recursos aún Que un... Que un personaje entero Pues bueno Prefiero tener estas pociones Y subirnos a... Y subirme cualquier cosa Vale Un nuevo personaje main Que saquen a 10-10 Antes que subir a 20-20 Pero bueno Ahora mismo te gastan las droplets Que las droplets servían Simplemente para subir El cap de nivel Pues ahora ya les han dado Un uso más Pero tened en cuenta Que para subir un link A nivel 20 Debéis de gastar 2.500 pociones ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos Subir los 3 links Al 20 Vamos a gastar Un total de 7.500 droplets De 6.000 pociones Es decir 3 personajes subidos 10-10-10 Y las 3.000 pociones Estas que ya os digo Que solo sirven para esto Bien Una vez subamos a esto Vamos a desbloquear Esto de aquí ¿Vale? Estos son 2 links 2 links No sé cómo se obtienen Sinceramente Debería poner Ah, vale Vale, vale, vale Nada, nada Sí, vale Está al máximo Menos mal No es una lotería Pero bueno Una vez subamos el personaje 15-15-15 Se nos va a desbloquear La primera habilidad Y puede ser una habilidad A elegir La que a ti te dé la gana Tienen un máximo Y tienen un mínimo Algunas de ellas Y esto Del máximo y el mínimo No os preocupéis No es que escale con nivel No es que tengáis que hacer roles No es que sea al azar Esto de aquí Sino que pues simplemente Si tú tienes un X% de Paralysis Duration Pues el máximo va a ser 100% por ejemplo Entonces podéis ponerle A estos personajes Un X% de Paralysis Pero que sepáis Que esto escala Esto ya está indicado En algunos links De algunos personajes Ya bastante viejos Es lo mismo ¿Vale? Pero bueno Podéis ponerle un montón de links Y luego cuando lo subamos Al top Es decir Cuando lo subamos a nivel 20 Vamos a obtener El otro La otra skill ¿Vale? En total vamos a obtener Dos skills Nuevas A elegir Por cada personaje Por ejemplo Yo ya digo El único personaje Que me voy a subir Es a Gremi Lo más seguro Y en este caso Pues bueno Le puedo poner Daño contra enemigos Quemados Más 20% Para que haga más daño Y hit hit enemies En vez de gastar el objeto De hit hit enemies Que normalmente lo pongo por aquí Pues lo tiene de pasiva Entonces Pues bueno Está muy guay Pero yo os digo Que el farmeo Es una cosa Aberrante Aberrante E innecesaria Porque no hay ningún evento En el juego Que digas Madre mía Que complicado Bueno si Las guild quests Pero así De forma casual Que es para Al fin y al cabo Lo que juega la gente A los gacha Que no De forma casual A cualquier tipo de gacha Pues bueno No hay ningún contenido Que digas Joder Es que es súper complicado No Tirarte horas y horas Farmeando Pues la verdad Es que tampoco Es que te rente mucho Para el nivel de contenido Que es del juego De hecho Ya con el 10-10-10 Te sobra Para pasarte cualquier tipo De contenido Pues imagínate Subirle al 20-20-20 Que te da 30% Y encima te da Estas nuevas habilidades En fin Es un farmeo Que yo sinceramente Os recomiendo Para vuestros personajes Favoritos O los que más utilicéis Pero ya está Ya está Yo quizás Quizás me vuelvo tarado Y me subo un personaje De cada atributo Pero poco más Vale Esto sería por la parte De la versión 12.0 Ya digo En los nuevos eventos Y toda la historia Tenemos aquí Esto de aquí Que sería La nueva El nuevo tipo de misión Que son las Inheritance Trials Creo Que si funciona Vale 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 Están estas aquí Están estas aquí No entiendo Absolutamente Nada de esto No puedes farmear Estas de aquí No me jodas Si que puedes farmearlas Porque esto Esto no te dropea Esto Vale Son estas misiones De por aquí Pero yo a mi No me puede dejar Entrar a esto Porque en principio Yo no tengo Los personajes subidos Así que puedo A ver No me va a dejar Si es que necesito Tener a los personajes Al tope A ver 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 Esto ya me parece Una fumada Bastante increíble No tengo ningún Personaje equipado Si este señor Este señor Que pasa por aquí A cojones La puta madre Con 15 en total Estaba pensando yo Cada uno O sea 15 en total 15 en total Lo puedes tener 5 5 5 5 Vale 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 La puta madre Pensaba que era Tener a los personajes En 15 15 15 Y luego con eso Eh Entrar O sea Podrías entrar a esta misión Pero no 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 Vale 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 Bueno La misión es bastante Jodidilla No tiene más De hecho yo voy Sin equipar al chico No No tiene más complicación Vale Voy a pasármela Pero yo os digo Joder Me he rayado por un momento En la misión Pues bueno Tiene su cierta complicación Supongo que será larguita No hay tiempo límite Así que guay Y nada Sin más De hecho Lo más seguro Es que la recomendación Sea pasársela Siempre Porque solo se puede hacer X cantidad de veces al día No creo Bueno Si que contarán las Si que contarán lo de los links Así que quizás Montarte un equipo así De autofarmeo Ya digo Están aquí Estos personajes Tienen aquí Este iconito Que bueno Pues está Son un poco más duros Pero bueno Ya digo que no Tampoco es que tengan Mucha complicación No es un poco más larga Son un poco más Complicados Porque tienen la reducción De estadísticas De hecho son de nivel 120 Con esa reducción Que estos cosas Estén mencionando Pero no es que sea Más complicado Vamos a Voy a terminar De pasármela Y Y vemos cuántas Cuántas pociones dropean Madre mía La cantidad de De pociones Que ha dado Y necesitas Mil Por un link A ver A ver A ver Creo que no han dado Ni diez A ver A ver A ver A ver Necesitas mil Ocho pociones Y dos Estos necesitan cambiarlo Bueno vale Pero la puedes farmear Las veces que sea No sé He leído por ahí Un tres Pero bueno Sin más He leído que la podías Farmear tres veces Pero bueno Por lo menos Si que puedes farmear Estas las veces que quieras La cosa es que te dan Ocho pociones Por cada uno No sé Porque los superlink Slots Estos creo que no Cuentan el bonus De El bonus De estos personajes Creo que no O sea El bonus que tiene Mono y tal Que son de las Inheritance zones Pone link Slots potions Pero es que las nuevas Se llaman superlink Slots potions Así que creo que no funciona De todas formas Están buqueadas Los links Slots potions Y no funcionan En ningún sitio Porque Bugs Pero bueno Bien Una vez consigáis Farmearos Lo siento por vosotros Una vez consigáis Farmearos Este nuevo Este nuevo Bonus ability Lo que vais a obtener Es Elegir a Esto que queráis Lo que os de la gana Tenemos Paralysis duration Tenemos slow duration Esto principalmente Son para los Wails Y los Turbo farmers De las guild quest Los tryhards De verdad Porque principalmente Se utilizan para las Guild quest hard Porque se utiliza El personaje Con inmunidad A la parálisis Que suele haber En el campo Y toda la historia No sé si se podrá Creo que sí que se puede Cambiar ¿No? A ver Se puede cambiar Esto con Con cositas A ver No 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 Se puede cambiar Esto Es como El transcendent Se puede cambiar Con materiales Lo que no sé Es donde pone esto Pero bueno Sin más Tenemos habilidades Con el máximo número Vale La serie duration Prevent Prevent Battle Healing We can Defense We can Attack Sprinter Long Stride Star Barrier Pierce Barrier Y hit Hidden Enemies Que bien Hubiese venido El sprinter El sprinter Más 2 Y el Long Stride En las antiguas Guildquests Las de ahora Pues 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 te ríes Y luego tenemos Estas de aquí Que ya vienen Con los efectos Máximos Que en este caso Sería evasión Las de survival Full damage Esta vaina bonus Y luego teníamos Crystal De igual drop Que dices Bueno A pesar de subiros A un personaje De farmer Nivel 20 20 Buena suerte Pero bueno Tenemos aquí Los daños Contra los enemigos De hecho Está el daño Contra enemigos Quemados Este es el que Le quería yo poner A A mi gremi Y luego Pues bueno Los distintos tipos De daño Y toda la historia ¿Vale? Esto lo podéis elegir Cuando lleguéis A nivel 15 15 15 Y luego podréis Elegir otra Cuando lleguéis A nivel 20 20 20 ¿Vale? Aparte de Estos Estos stats Que van a recibir Los personajes Y nada más Esto es simplemente Cómo funciona El bonus El bonus Ability Tenemos También Bueno Esto lo habéis visto Antes que había salido Una pestañita De Equip Equip a los personajes Vale Han hecho Ajustes A los Resurrection Trials Porque antes Era un drop Creo que era De un 30 O un 40% Ahora parece Que le han aumentado La probabilidad Para que sea más fácil Conseguir estos Estos materiales De resurrección Los Resurrection Rings Se utilizan Para desbloquear La segunda Pasiva De los personajes En 6,5 estrellas Así que Sin más Parece que los han bufado Así que Podré yo farmear Alguno Porque la verdad Es que Hacer 20 misiones Y que te dropeen Porque era un drop Super 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 bajito Que te dropeen Dos o tres Pues era como Necesitas cinco Vale Ajustos A algunos textos Y Han arreglado cosas Pero han empeorado 25.000 cosas más Bien Otra cosita que hay por aquí Es que van a hacer cambios Al tema de las recompensas De los dupes En este caso Los han cambiado Y te van a dar Medallas de summon Ojo Y esto Esto lo van a aumentar Esto lo van a poner Para el día 31 Y parece que van a hacer Algunos ajustes También a la hora De dar estas cosas Esto es Gastando orbes En principio Tenemos pensado Añadir una nueva exchange Donde puedes tradear Estas medallas De summon Por objetos Como los tickets De cinco estrellas Y materiales De mejora Y esto Pues bueno Esto ya lo pondrán En un futuro Vale En principio Lo van a poner El día 31 Así que Cuando vosotros Hagáis summons Los personajes De tres estrellas Te darán cristales Los personajes De cuatro estrellas Te darán cristales Pero Los personajes De cinco Y de seis estrellas Ya digo De seis estrellas Son de vanes Exclusivos Te van a dar O de temas De tickets Te van a dar Una medalla Para que puedas Intercambiarlo Por dupes De hecho Fijaos por aquí Que yo tengo aquí Alguno Fijaos Cuatro estrellas Cuatro estrellas Pues esto va a ser igual Pero si te sale un dupe De un personaje De cinco estrellas Te van a dar Una pequeña Una pequeña medallita Donde en un futuro Se podrá cambiar Por tickets De cinco estrellas Y nada más Hasta aquí el tema De esta actualización 12.0.hdremix Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Nobody knows Who I really am I never felt This empty before And if I ever need Someone to come along En el siguiente Gracias por ver el video.